¿Vos llegas a tu comunidad mentira? No. ¿Por qué? Porque es una comunidad súper religiosa, entonces creo que algo diferente para ellos, y va a ser súper diferente, que me pueda apiedrarse, hasta matarme o pueden hacerme cosas. Cuando me acepten la verdadera identidad que tengo por dentro, me he llamado como un hombre artista, Alondra, Cali. Yo provengo de la etnia Ulua, de la comunidad de Karaguala. No fue fácil para mí de ser un chico gay, porque yo antes solo, yo miraba quiénes eran gays, pero yo miraba cómo sufrían ellos, porque para ellos la aceptación fue muy poco, algo muy difícil ante la familia también. Y en la comunidad es súper envasada en la cultura tradición, que en una etnia indígena no puede estar ubicado en un chico gay o en una trans. Yo le decía a mi papá, papá, no es porque yo quise ser así, sino porque yo nací. Sobre el tiempo, mi papá me pegaba cocorrones, me pegaba con alambre de luz, alambre de púa, de tendedero de ropa. Sobre ese tiempo, desde mi largo de mi vida, viví ese trauma de mi papá. El significado de ser de la comunidad LGBT con luz en un municipio creol no significa solo ser diversidad sexual, sino también se llama lucha. Porque recordemos que todavía en nuestro municipio hay mucha discriminación por tener una distinta orientación sexual. Cuando decidí salir del clóset, no fue un proceso nada duro, gracias a Dios. A la primera persona que se lo confesé fue a mi hermana mayor, la que siempre me apoyó en todo. Después vine y se lo confesé a mi madre. Pero no fue un proceso tan rápido de que me iba a aceptar. Fue un proceso que yo me lo fui ganando. Hemos venido trabajando en función de erradicar la discriminación que vivimos las personas en la comunidad LGBT aquí en la región. Sabemos que por nuestra característica multiétnica y pluricultural se nos hace más difícil la aceptación de la sociedad de la comunidad LGBT. Ya es un tabú. La sociedad aquí en la costa es bastante machista y no lo miran muy bien. Cuando me extravisto así, de ser de mujer, a veces cuando miro así en la gente de las comunidades me agarra un miedo. Quedo feo. Porque ahí los gays no visten de mujer. Aunque algunos dicen que son trans, pero no tienen la oportunidad de lo que ellos son. De poner pelucas, de vestir de mujer, de vestir o de tacón. Sí he sido víctima de discriminación, no solo por niños, también por adultos he sido discriminado. Sí he vivido violencia por ser gay. Te cuento, cuando yo estaba más pequeño a mí me agarraban y me golpeaban y me decían ass man, que significa gay, maricón y cosas así, que me ofendían. Hoy en día a estas personas que los discriminan a los otros, yo digo que alcemos la voz aquí y donde sea, porque somos seres humanos y tenemos derecho a vivir tal como somos. Chicos y chicas de la comunidad LGBT son corridos desde su comunidad. Son corridos porque dicen que es una maldición, que viene el fin del mundo, no te queremos aquí y los corren de las comunidades y ellos se vienen pues a Bluefield y aquí en Bluefield pues buscan cómo salir adelante con amistades que conocen personas gay y personas heterosexual que aceptan a la comunidad LGBT. Muchas veces estas personas pues afrodescendientes, indígenas, dejan sus estudios por tanta discriminación porque no tienen el apoyo de su familia. No llegué hasta un progrado de edad, llegué hasta segundo grado. Pues yo eso no me, a veces me chanto, a veces no, pero yo tengo que seguir adelante con esas barreras, tomar esas barreras y seguir adelante porque no es necesario tener un diploma o un cartoncito, pues me entiendes. Entonces digo yo, yo sigo adelante y sigo pues buscando el pan de cada día hoy en día. Dentro de la comunidad LGBT nosotros tenemos abogados, tenemos doctores, tenemos maestros, ya tenemos un sinnúmero, un paraguas de profesionales, ya así podría yo juzgar a las personas heterosexuales porque los hombres también son machistas, golpean a las mujeres, asesinan a las mujeres, violan y todo esto, pero sin embargo la población no mira normal, pero si fuera una persona gay la población ahí ya te señala por gay, por esto, por el otro, pero muchas veces la población no se informa bien. Cuando estoy en Bluefield salgo en la calle, río como yo quiera, hablo como yo quiera, me siento feliz, agradecido de la vida, disfruto por todo lo que yo hago porque yo estoy en una comunidad, en una sociedad ya globalizada y avanzada y desarrollada, entonces toda la gente mira Quique es trans y sabe la información mientras que en una comunidad no tienen esa información de ser una mujer trans. Creo que el paso del cambio podemos ser puede ser la comunidad mezquita o indígena pueden hacer el cambio y darles y darles información de ser una mujer trans o un chico transformista. o un chico transformista. O un chico transformista o un chico transformista y de ser una mujer trans